Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, en una ocasión nos encontramos En una nueva batalla muy pero que muy Pero que muy épica de Lucky Vlogs Y es que chicos, tras la batalla de Lucky Vlogs De Movimiento Naranja contra los Lucky Vlogs De Scooby-Doo Papa, me pedisteis Muchísimos que hiciese la batalla de los Lucky Vlogs Internet contra los Lucky Vlogs de Movimiento Naranja Y hoy estamos aquí con Nachete ¿Cómo estás compañero? Hola, ¿qué tal tío? Muy bien, tengo mucho hype Hoy Nacho, yo me voy a pedir los Lucky Vlogs Internet Porque últimamente he estado usando yo siempre los Naranja Y tampoco es plan, sabes, de abusar de ellos La verdad que son dos Lucky Vlogs muy pero que muy Poderosos, yo sinceramente creo que Los Naranja son un pelín más poderosos Que los Internet, pero Los Internet pueden llegar a petar bastante Así que chicos, ahora hablando de petar Quiero que reventéis el botón de like A ver si podemos llegar a los 5.000 likes Y mañana, ojo, mañana Habrá un nuevo Lucky Vlog, así que chicos Petando muchísimo y Nacho, vamos a ello Compañero Cuando quieras, yo ya estoy más que listo Vale, 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 vamos allá No sé si tengo el Gamer Rule Equip Inventory 2 puesto Así que voy a colocarlo por si acaso Vale, puesto ahí, tranquilamente Así que vamos a ir abriendo uno a uno Oye, señores de los Lucky Vlogs Ponerme alguna cosa No te toca nada Bueno, me acaba de tocar Una cabeza melón, tío Si es que soy un melón ¡No! ¡No! ¡Yo a vi! ¡Yes! ¡Lo tenemos! Nacho, quiero que me hagas un cover de Movimiento Naranja Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Na, 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 na Eh, lo peor es que canta está bien, eh Mírale qué guapetón nace Es el sombrero, mira El sombrero A ver, a ver, déjame el sombrero El futuro está en tus manos ¿Has visto? A ver, a ver, déjamelo Es el sombrero A ver, es el sombrero seguro A ver Vamos a comprobarlo, chicos Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Pues sí, sí que es el sombrero, tío Vaya, hombre Te lo voy a devolver mejor Sigue cantando ¡Dámelo, dámelo! Tranquilamente Y vamos a continuar con la batalla de Luquis, compañero De hecho, no sé si me va a tocar algo Cointrader Uf, esto no da nada Interesante Ojo, eh A lo mejor sí que me da Otro ¿Qué dices? Bueno, pero ¿Cuál es mejor de los dos, tío? Son de distintos colores, ¿no? Sí, uno es como más azulito Y el otro es más Pues el de Yuawi, compañero Vale El mejor azul El azul A mí me gusta más el color del otro, eh Fíjate tú, compañero Vale De momento no me está tocando absolutamente nada Y es que los Luquis Vlogs Internet Son complicados de narices Porque puede ser Una de dos O que te toque todo O que no te toque nada Y como no te toque nada El combate está chafado Así que Vamos a continuar Oye, que no me está tocando literalmente nada En los bloques, eh O sea, es ya mala suerte Vale Me ha tocado Jeb No quiero esta oveja, compañero ¡Fuera, oveja! ¡Fuera! Hombre, ya Y fuera tú también ¡Uy! ¡Uy, casi te mató! Me has pegado Bueno, casi tampoco ¿Pero tienes alguna espada o algo? Me he quedado medio corazón, tío ¿Qué dices? ¿No has muerto? No, no he muerto, tío ¿Pero cómo no vas a morir de esa pedazo caída? Oye De verdad No me está tocando nada Y me estoy poniendo muy nervioso ya ¿Sabes? Porque, venga Y para lo que me toca Me mata, tío Si es que lo mío ya es mala suerte ¿Qué te ha tocado? Que me han mandado para aquí Para Cuenca Estos males Madre mía No, no, es que míralos Son pesados, eh Míralos, míralos Bueno, chaval Es que pegan muchísimo ¿Pero cómo pegan tanto? Son unos pesados Oye, vamos a matarlos, por favor Vale, uno menos Otro menos Pero no te pongas en medio Vale, nos lo cargamos Muerto ¡Oh, chaval! ¡Oh, no! ¡Qué dancuso! Eh, me ha dado Me ha dado una espada Qué chetao, ¿no? Me ha tocado El puño Mira, Dagar A ver ¡Oh! Movimiento ciudadano No, en verdad El puño, tío Parece más movimiento italiano Que ciudadano ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ojo! A ver Tío, de verdad No me está tocando nada En estos lookies Y me estoy poniendo muy nervioso Quiero las cosas de internet Nacho ¿Qué haces ahí? No lo sé Que me he quedado aquí rayado, tío Mirando lo infinito Y más allá, eh Vale, vamos a continuar Ojo Stick Sword ¡Ujo, chaval! ¡Ujo! Que esto hace daño, Nacho Esto hace daño ¿Qué dice? ¡No! Oye Repeto Esto hace más daño todavía A ver Yo, estos looky vlogs Creo que los looky vlogs de internet Pueden ganar Si me toca el ítem Que creo que me va a tocar O sea, si me toca ese ítem Te gano Ya está O sea, no hay más, ¿sabes? Pero si no me toca ese ítem Pues pierdo Pero, vamos Rotundísimamente Vale, me voy a hacer el spawn point Por aquí Y vamos a pillar La armadurita De este gran hombre Porque fíjate que majo Que me la va a dar enterita Sin rechistar Si es que Esto es ser buena gente Míralo Ya está Todo para mí Vale, Nacho ¿Cómo estás pillando de cosas, tío? Pero, la armadura queda súper chula, tío ¡Ojo! Que ya me ha tocado algo ultra chulo, eh Nacho, pégame Pégame, pégame Pégame con la mano Me han matado Pero si soy el poderosísimo Yuawi No, no, no Pero ahora el poder El poder Bueno Soy yo Te voy a reventar, Nacho Ten en cuenta Que ya tengo Ya he empezado a tener las cosas chetadas De estos lookies Y la verdad es lo que te digo Tienen muy poco drop ¡Tú, tío! ¡Para ya de matarme! ¡Que me cae, tío! Tienen cosas que tú dices Oye, tienen muy poco drop Pero lo que digo Que si te toca algo un poquito chetado Pues puedes llegar a reventar con ello Y me acaba de tocar ya La armadura de los Lucky Locks Internet, Nacho Ya sí que sí Puede ser que sea un pelín más inmortal aún, eh Así que vamos a ver si hay suerte Y logramos conseguir más cosas chetadas, tío O sea, de verdad No me está tocando nada más Dark Caves Esto es un filete Ya está Soy Yuawi Soy Yuawi Igualito, compañero Madre mía Está chetadísimo ¿Te pego? ¡Jo! ¡Eh, tío! Estoy hasta las narices Pero ¿cómo te empujo tanto? Yo qué sé Tú la verdad No lo entiendo, compañero Vale, vamos a continuar Vale, seguimos Seguimos por aquí Vale, ojo Nada, tío No me está tocando nada Absolutamente nada, tío De verdad ¿Por qué tengo tan mala suerte, Nacho? Tío, de verdad Nada No me toca nada, Nacho Si es que es mala suerte Eres un pringado Mira a mí lo que me toca, eh A ver Bueno, sí A ver, un poco pringado tú también eres, eh Hay que reconocerlo Ojo Lucky Block Book ¿Qué es esto? Los Lucky Blocks Eh Fueron traídos a Marca... ¿Qué narices? A ver Fue un... Fue para regalar Cosas a la gente buena Y para castigar a los malos Los Lucky Blocks Qué guay Pues si a mí me castigan siempre Yo soy el mejor del mundo Anda, anda, anda Tú no eres nada bueno Yo sí que soy un buen chaval Mírame qué majo Ujo, chaval Que me ha tocado ya Una espada chetadita, eh Un chaval, dice A mí no me toca nada, eh Por mucho que abro No me toca nada ¿Qué pasa? Yo no soy un buen chaval, eh No, 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 no ¿Cómo que no? Chicos, quiero que en los comentarios, vale Dejéis un emoticono De risa Si creéis Que yo soy el mejor De los Lucky Blocks Y un emoticono De... Por así decirlo Que está como asustado ¿Vale? Dejéis que en HT es mejor que yo ¿Vale? Así que quiero que lo metéis En los comentarios A lo bestia Y que dejéis un buen like Y que os suscribáis Y activéis la campanita ¿Vale? Eso ya, de paso O sea, ya aprovecho ¿Vale? ¡Sigue rompiendo, compañero! ¡Vamos! Parece que está bailando En plan dando vueltas ¡Eh! ¡Eh! Movimiento, naranja ¿Qué pasa? ¿Qué he tocado? Nada, que... Que sigo flipando yo Con las cosas de estos Lucky Blocks A ver, ojo ¿Qué es esto? Moderate boots Y esto... Uh, chaval ¿Verdad? Me están tocando cosas A ver, no son las mejores Ya os digo que me podrían haber tocado Alguna cosita más chula En estos Pero de momento Como no me están tocando Pues a ver si hay suerte Y tocamos algo más A ver si... No sé De verdad Necesito suerte Simplemente necesito suerte Vale, vamos a continuar Vale, vamos a continuar Chicos ¿Qué nos das? ¡Ojo! Cosas malas Vamos, Nacho Vamos, Nacho ¡Uh, sí! ¡Lol! ¿Qué suena? ¿Qué pasa? ¿El qué? Estoy sonando... Está sonando como una prosión de estas de Len, tío De Len? Yo no oigo nada, eh Debes ser tú Que a lo mejor... Suele pasar con estos Lucky's Que la lía A ver, ¿qué es esto? Eh... Mejor que una... Ah, bueno, no renta entonces Vale, seguimos pillando cositas Más... ¡No! ¡No! ¡No me toca nada! Voy a morir ¡Ay! He palmado Vale Me hago TP en ti TP y Nachete Vale, voy a hacer el spam point y voy a morir Y estoy listísimo ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! Ah, no, pues no he muerto GG Vale Me hago spam point por aquí Y tú ya estás listo entonces Me acabo de caer Un poco al vacío Pero no pasa nada Porque te voy a ganar Y puedo volar incluso, eh Tan seguro que estás, compañero Vale Vamos a ver qué pasa hoy O sea Yo creo que te voy a reventar, Nacho Fíjate tú No lo sé yo Pero yo cuando quiera te reviento, eh Vale, pues venga Empezamos ya el combate Que te estoy esperando aquí Nos paredes A la de one A la de two No estás, no estás No te veo No, hombre, no estoy aquí Ah, vale Pues tres, dos, uno Vamos, vamos, vamos Ya está, GG Pero, tío ¿Qué pasa con las espinas? Este es tu Lucky Vlog No sé, pero... Y si te doy normal Te mataba también A ver, pégame ¿Qué es lo que pasa? No, no entiendo A ver, a ver Pégame normal ahora A ver No, no Ahora sí que me matas Bueno, yo también te mataba Si te doy normal En fin, chicos Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí Espero os haya gustado un montón Si al like comentáis Les agradece muchísimo No olvidéis suscribiros al canal Para más vídeos épicos Como este Y nos vemos En el siguiente vídeo Recordad suscribiros Que estamos ya Nada de los 800.000, eh O sea Tenéis que suscribiros Ya mismo Adiós, chicos Chao Wooo Wooo ¡Gracias!